bueno y así es pues lo prometido de deuda por acá estamos de nuevo como dijimos que ya regresamos un vídeo más y por acá estamos vamos a ver cuáles son los planes que anda no de mí por acá o ya los cambiamos aquí de lugar siempre estamos en la casa pero estamos en otro lugar digamos digamos no de mí que ese niño era su hijo y ahí va ahorita queriendo aprender a andar en bicicleta y usted lo regañaba vamos a ver ahí se va a tirar va pues mincho pero siempre mire pues si no hubiera estado el palo de coco usted viera borlado mira Olga y porque se le traba la lengua tanto a usted mire don will pues dame gracias a dios por darnos más de vida y gracias a ya mincho también que ha venido pues ayudarnos a hacer lo que quede mire mire no es mi y gracias a dios que este mincho es bastante mire que es que se nota no y eso es lo mejor que hay mire la verdad ella es una persona que tiene un ambiente bien bien agradable dinámico mire que como la hace reír a uno a usted mire más leña mire don will hay más leñita es cierto y es de y esperando lo van a picar ahorita no no ahorita vamos a acomodar esto solo ordenar van porque vamos a quiero quemar esta ya para mire no de mí pero hay pero hay este hay bastante leñita para el invierno este fíjese que gracias a dios tengo esta mire a donde andan los mentados chon esta leña es del año pasado don will ah del año pasado no le miento tiene dos años estos son los pesones de mi mami un poco mira güey vien que hace poquito traje estas tres plantas ajá yo como están descuidado pues dije yo las voy a dejar porque yo las voy a morir me voy a trabajar cuando viene si no no es esto todas las tierras se le habían botado los pollos los pollos pero sabes cuál es el problema aquí no de mi de que estas flores estas plantas casi no es mucho de sol así se ve que es más de la sombra porque vea pueden ver cómo está de si se ve que está todo si ahora vamos a trasladar donde hay sombra fíjese que eso si es bueno y así como ya en la orilla del muro ya lo vamos a pasar para allá y fíjese que con esa tela también ayuda para que los pollos no se metan a rajar porque así como está si no la cuida los pollos ligeritos las arruinan verdad ya ha comido tacuacín jurón usted no he comido no he comido el jurón nunca lo ha comido usted tampoco porque fíjese que casi ni el negro no me gusta el blanco pues si no tiene el jurón es el negro pues y cómo está la cosa entonces porque a mí me tienen enchivolado ustedes entonces ajá ajá y el jurón es el jurón es chicho de carita de todos los rabitos ajá y de qué manera lo ha preparado los los acuacines ay tan bueno quiero los aliños los dejo a veces enteros los en mi júrgula costaza, salsa inglesa, consume, olores, cebolla, todo y los dejo y después si quiero hacer los asados solo busco dos estacas cruzo una aquí la otra aquí la dejo abierta que vaya durando a fuego lenta o sea en otras palabras hace hace ustedes como le dicen a este acuacin embarazado algo así y si no se sancocha se torsiona, se sancocha, se fría y después se sienta matado queda buenísimo usted nunca los ha comido yo nunca he comido, o sea nunca he tenido valor de probarlo por qué no sé mi esposa si ya los ha comido a ella los hacen panizados ah no yo no ella como con piernas de pollo campero las agarran yo lo que he hecho adobado es el cuzuco ah de verdad este cuzuco ya lo he comido? si es así y yo lo hago adobado es como el mapache, el mapache lo he comido mapache en vinagrado parece que mi suegro me mandó a regalar una piernita parece es suegro, yo siempre respeto nunca lo voy a saber no es que está bueno no es mi yo me vuelvo a acompañar yo a ellos le voy a ir suegro porque la verdad lo respeto el que si nunca pude comer una vez con el cuñado que ya murió este no hicimos pelar pero un gato, un gato de monte ah no no gato de monte pero fíjese que no se pudo porque echaba un zumo un zumo hasta picoso como que era de hormiga no porque usted Benjamín estaba con la intención de comérselo si pierna de chulada pierna de la poza del gato pero era gato de monte gato de monte hay una que le dicen onza también que se la comen ah no yo nunca la he comido porque le voy a mentir yo he sabido que también se la comen la onza si dicen que es como un perrito yo la onza no la conocía si es Don Will pero la vez pasada en esta calle de aquí hacia abajo este venía en la moto entonces donde ella oyó el movimiento del motor del moto ella pensó cruzarse la calle en la misma se regreso pero la onza es este el cuerpo de ella es largo el cuerpo de ella es largo algo asi de gruesor si con la gran semejante cola pero tienen una agilidad que le digo no y corren duro si allí porque en medio la conocí yo no la conocí ya ya es el chulo los animales del monte va yo los conejos dicen que se comen pero ay el salpicón es rico el salpicón de conejo yo me recuerdo algo el salpicón por qué una historia que me contó la suegra ah la suegra saludito a la suegra ay que te la suegra la suegra que le estuvo cantando de una nueva que tuvo el pescado dice no lo hacía freír hasta que estaba tosado le daba vuelta no que ella le daba y le daba hasta que lo hacía hasta que hacía una sola masa entonces los muchachos los cuñados le hacían chistes ajá porque decía no hombre si la ampulana es buena para hacer salpicón de pescado pero el puro mazón, el mazón le dejaba miedo y así el pescado no es bueno si no tiene que estar dale el punto dale el punto como tiene que ser va pues si yo tengo una prima que igual no puede freír usted si puede a usted le gusta la laja hasta que está empanizada si hombre riquísimo riquísimo pero que voy a ver que aquí le pongo una tragedia a la Olga ahorita que le pasó a Olga? que comprometió a comprarme un escudo nuevo niño mire Olga 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 pero puede barrer así si? si se puede no le queda de otro mire ahora si le va a tocar así mire mire si hasta para estar en la sombrita esa puede funcionar después ya va a abrir tu ahí si ay si no si medio me fijé no puedo pasé la cámara después para acá donde vi que usted quedó todo así pues toda sorprendida pues y que la regaña su mamá cuando hace las cosas la regaña no vengo las únicas que tengo imagínese pues que ella me enojaste en el cojo si mincho tenga cuidado ahí porque no voy a salir alguna culebra ahí mincho va Don Will gracias ah no yo la agarramos y este ya la alzamos si va si ah ya ya si dice Don Will de que esos cabos de esas covas como son de pino y son cabitos de pino se pierna pierna el palo se quiebra si se quiebra rápido y más que la Olga la forma como estaba barriendo yo vi que no estaba bien esa forma a la fuerte estaba barriendo así no es que le estaba haciendo fuerza ajá y así se quiebran los cabitos tras que los cabitos no sirven ve y ella con la forma de de barrer ya así creo pero como ya después dice mi mamá decía un dicho que la experiencia entra por el pellejo ajá así decía mi mamá y eso pues si que hasta que le pagan las cosas a uno ya después recapacita mire mire hoy la Olga y anda con un palito pullando toda la basura más gruesa mire pues si hoy ya quebró el cabo ya si voy a traer la otra y quebrarla ah ahí donde uno prende pues si por eso le digo por eso a mi mamá así de silla ah que allá sea cierta a ver hoy va a traer la otra dice Mincho y tiene el gotra si hay otra ah pues entonces la otra la puedo quebrar quiere que la quiebra no ya no la quiebra bueno así de que vamos a dejar por aquí bien bonito Noemi va a quedar bien hachadito esto y agradeciéndole ya a los amigos suscriptores que también no se están dejando de ver nuestros videos porque la verdad yo les estoy mostrando una parte de lo que hago yo aquí en mi casa cuando estoy en hora de descanso así es si porque como ves y invitarlo a toda aquella que quiera venir aquí a casa por favor venganse para acá que lo esperamos usted está de acuerdo usted está de acuerdo están de acuerdo ustedes a recibirlo aquí la verdad que si Don Luis fíjese que ahí pues la amiga Cecilia Palacios una persona muy linda que dice de que muy bueno que mire amiga me dijo yo le pido a Dios y pido a Dios que me dé mis vacaciones me dice que ya se las dieron que fecha no me ha dicho pero dice que vamos a venir muy pronto acá en El Salvador ya bueno así de que ahí esperamos pues a nuestra amiga pues si ella quiere venir como dijo ya no a mi aquí están las puertas abiertas para poder recibirla acá en El Salvador así de que nosotros vamos despidiendo este video pero no se pierda el próximo que viene algo muy bueno así de que nos vemos en un próximo 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 chau